La de aquí, la gris, la gris y por aquí, la de aquí, la vela como siempre se prendió la cosa, en el bajo, la vela, la vela, la vela, la vela y por aquí, la Rosale, la Cami, Rosale, nuestra bailarina, la Rosale, la Cami, Rosale, la Cami y por aquí la Vale, la Vale, la Vale, eso, da lo todo, la Vale, la Vale, eso, da lo todo, la Cami, Rosale, 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 La Dani, 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 la Muchas gracias, muchas gracias, mi gente hermosa, hermosa, y mi equipo técnico también, pues ahora he dicho, un aplauso, y la monita es que está en la secuencia, en la secuencia, la cambie en el maestro y la nato, la nato, la nato, nuestra ruby, por acá, la Javi, la Javi, tu hermana, y el Javi, se entenó nuestro director técnico, el Javi, el Javi, el Javi, por aquí, el mao, el mao, el mao, el mao, el mao, y por allá, la caro, el sonido de sana, de sana, la mejor sonidista que hay en Chile, en Chile, eso, y por ahí, el Julián, en las luces, en las luces. Muchas gracias a todos, un feliz y a todas. Muchas gracias. Se acabó, se acabó, ah, la serpí, la serpí, la serpí, la serpí, todo, ni mancha, mira, la marido, ahora le toca a usted, ni mancha, ni mancha, y dice, ni mancha, ni mancha, ni mancha, ni mancha, no mancha, ni 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 ¡Prenso para todos los días! ¡Denis Rosenthal! ¡Tremendo espectáculo, tremendo show! ¡Corazón y herito esta noche en Limache!